Señora Mato, por mucho que usted lo niegue, el Boletín Oficial del Estado del pasado 24 de abril certifica que su gobierno ha hecho el mayor recorte de derechos en la sanidad de toda la democracia. El Real Decreto supone un auténtico cambio de modelo, un cambio que es el que modifica la sanidad que hasta ahora todos conocíamos, la que disfrutábamos en España y de la que estábamos orgullosos. Un cambio que supone también dejar una puerta abierta a la privatización de la sanidad. De un sistema universal, público, gratuito, equitativo, que se financia con cargo a los impuestos y que tiene una misma cartera de servicios para todos los ciudadanos, vamos a pasar a un modelo de aseguramiento. Un modelo que solamente va a cubrir a aquellos que cotizan a la seguridad social y un modelo que excluye a los que no ostenten la condición de asegurado. Por lo tanto, no garantizará, porque mucho que usted se empeñe en decirlo, la asistencia a todos los ciudadanos españoles. Ayer intentaron subsanar errores, pero la realidad sigue siendo la misma. El día 1 de septiembre muchos ciudadanos quedarán excluidos de la cobertura sanitaria y muchos otros tendrán problemas a la hora de seguir sus tratamientos sanitarios. Por eso le planteo la pregunta que figura en el orden del día. La reforma que ha impulsado el Gobierno no excluye absolutamente a ningún colectivo de la asistencia sanitaria. Es una reforma, sin embargo, que a pesar de la demagogia que usted intente hacer, garantiza mejor la sanidad porque la hace sostenible para todos los españoles en todo el territorio nacional. Eso sí, es verdad, acaba con el descontrol denunciado por el Tribunal de Cuentas por el que más de mil millones de euros se perdían por mala utilización de nuestro sistema sanitario. Señora Mato, sabe usted perfectamente que lo que dice no es cierto. Es rotundamente falso. Y además sabe que la sanidad es perfectamente sostenible sin hacer ningún recorte, sin hacer ningún compago, que eso es lo que rompe la equidad, lo que rompe la igualdad a la hora de acceder a los ciudadanos y sin hacer ninguna exclusión a la hora de tener atención sanitaria. Sabe, porque me lo dirá después, se lo digo yo ahora, que esto no es un problema de la gestión anterior, no es un problema de la herencia recibida. El problema es la herencia que ustedes van a dejar a los ciudadanos, que van a haber mermado sus derechos a la hora de acceder a la igualdad de oportunidades, a la hora de enfrentarse a un problema de salud. Señora Mato, usted va a pasar a la historia como la ministra que inició la demolición del Sistema Nacional de Salud. Está defendiendo unos recortes brutales e insolidarios. Y el Grupo Parlamentario Socialista le pide que rectifique, que escuche a los ciudadanos y que rectifique. Una cosa es hacer demagogia permanentemente y otra bien distinta, señoría, es pretender que la demagogia se convierta en realidad. Y lo cierto es que la sanidad no se puede mantener sin pagarla. O sea, a costa de guardar las facturas en los cajones, cerrar los ojos y mirar para otro lado, no se mantiene la sanidad. 16.000 millones de déficit en este momento. Muchas veces tengo la impresión de que lo que a ustedes les hubiera gustado realmente es que excluyésemos a determinados colectivos de la asistencia sanitaria para que así sus ataques al Gobierno tuvieran algún viso de realidad. Tanto es así que en estos días hemos escuchado absolutamente de todo. También a usted en esta Cámara. Por ejemplo, que el hecho de que una persona pase a ser titulada de tarjeta sanitaria significa que se excluye del sistema. O, por ejemplo, también hemos oído que los inmigrantes no van a ser atendidos por la sanidad pública. Eso es otra barbaridad y además es una falsedad. Con esta reforma nadie va a quedar desatendido. Señoría, otra cosa bien distinta es que ustedes nos quieran obligar a aceptar su criterio a la hora de no distinguir la intimidación legal o ilegal. No es lo mismo. No se pueden equipar a los derechos de las personas que conviven con nosotros en situación de legalidad con todas las de la ley de aquellos que están en situación irregular. Esto sí, hay un supuesto que ustedes no mencionan y es que hay más de un millón de personas, colectivo importante, los parados de larga duración que ya no van a tener que pagar el 40% de medicamentos. Esos a usted no le preocupan en absoluto. Mire, señoría, la sanidad no podía mantenerse con su herencia. Hemos tenido riesgo de falta de provisionamiento por sus impagos y lo hemos solucionado. Lo hemos solucionado con 35.000 millones para pagar a proveedores y con una reforma pactada con las comunidades autónomas que garantiza la sanidad para todos los ciudadanos en las mejores condiciones de manera gratuita y sin ningún copago. Y parece mentira que usted no se acuerde de los beneficios para las personas que más lo necesitan que contempla este real decreto.